Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos el video con la mejor liga del mundo, empezamos con la EnglishPL, donde el Everton cayó como local contra el West Ham. El Newcastle recibió al Tottenham y muy temprano el local abrió el juego. Pese a esto y mientras la nueva directiva lo veía desde la tribuna, el Tottenham igualaba con el Dombele y se iba arriba con el gol de Harry Kane. El juego duró suspendido más de 20 minutos debido a una emergencia médica con un hincha en la tribuna y que fue atendida de manera rápida por el personal médico de ambos clubes. Una vez reanudado el juego, gol de Son y sobre el final, autogol de Eric Dier para el Newcastle 2, Tottenham 3. Terminada la fecha, Chelsea es el único líder. Un punto debajo está Liverpool City, es tercero y la sorpresa por ahora sigue siendo el Brighton. Los Spurs se meten quintos y United, West Ham y Everton tienen los mismos puntos. Karim está en una nube, yo le daría el Balón de Oro, se lo merece. Afirmó Zinedine Zidane sobre el delantero merengue y entramos así a la liga española que hoy tuvo acción. A primera hora el Rayo ganó como local ante el Elche sin Radamel Falcao y por ahora es el mejor local de la liga con 4 victorias en 4 juegos allí. Sevilla ganó como visitante al Celta, Osasuna se impuso también de visitante al Villarreal y el último juego del día fue el Barça vs Valencia, mientras en la previa había asamblea de socios del Barcelona. Laporta presentó un plan estratégico a 5 años, según sus mismas palabras, para salvar al Barça y aseguró, el Barcelona volverá a ser admirado y lo situaremos en el lugar que corresponde como mes que un club. Vamos ahora hacia lo que corresponde al juego, Ansu Fati fue titular después de 345 días y por primera vez Agüero estuvo en la lista de convocados. El primer gol del juego fue de Luis Gallá para el Valencia, pero sería una buena noche para el azulgrana porque el Salvador llegó al minuto 13. Gol de Ansu primero, gol de penal de Memphis para darle la vuelta al marcador. Y finalmente gol de Coutinho para cerrar la remontada Barça 3-Valencia 1, el día en que finalmente el Kun debutó jugando apenas desde el minuto 87. Retomamos la fecha 8 de la Serie A donde solo falta un partido a disputarse mañana lunes entre Venecia y Fiorentina. El resto ya todo ok, jornada que inició ayer y en la que el Inter cayó. El Milan se impuso ante el Gelas, hoy fue victoria para el Cagliari, triunfo del Atalanta y doblete de Ilicic el segundo con asistencia de Muriel que regresó tras la lesión. Luego del descuento, un gol en propia puerta y Dubán marcó el último llegando a 100 goles en la Serie A. Llenó a 2 a solo 2, Udinese 1, Boloña 1. El Napolitano con David en el arco ganó a pesar del penal desperdiciado de Insigne y con gol de Oshimén al 81 contra el Torino. En el último juego, victoria a Juventina 1-0 con gol de Kane contra La Loba y completa 7 juegos invicto en todas las competencias. En la tabla, un líder solitario solo seguido de cerca por el rossonero a 2 puntos. Inter se queda con 7 unidades menos que el Napoli y atrás están Roma, Lazio, Atalanta y Juventus. Final, final, final de la fecha 8 en Alemania y el líder volvió a ganar tras caer en el último choque previo al parón de selecciones. Ayer con su victoria, el Borusser se ponía líder, pero hoy el Bayern fue contundente. La joyita que marcó Lewandowski apenas al minuto 3 era pronóstico de goleada y el mismo amplió la ventaja aprovechando que a David se le iba al balón. Mühle al 34, Naby al 35 y el mismo puso el quinto en el primer tiempo. El resto fue un trámite, Leverkusen puso la honra y el juego acabó 5-1. En la tabla, el Bayern es líder, al Borusser le alcanzó para meterse segundo tras la goleada del Bayern al Leverkusen y Friburgo que empató a 1 contra Leipzig es cuarto. Debut para el olvido de James con el Alrayan. 88 minutos para el colombiano, pero su equipo cayó 3-0. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!